Hoy te voy a explicar las tres formas que tienes de seguir usando el teléfono fijo si instalas una ONT libre en casa. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Después del vídeo de instalar la ONT libre en casa, que por cierto si no lo has visto te lo dejo aquí arriba y también abajo en la descripción, habéis sido varios que me habéis preguntado cómo seguir usando el teléfono fijo en casa. Pues bien, hoy vamos a ver las tres formas que creo que hay, yo no conozco ninguna más que estas tres, de seguir usando el teléfono fijo en casa. La primera que vamos a ver va a ser la más profesional y la más limpia de todas y las otras dos van a requerir tener más equipos instalados y sobre todo la última va a gustar a mucha gente ya que no tendremos que comprar absolutamente nada, sino que utilizaremos todo lo que tenemos en casa. Vamos a ver ya estas tres opciones que tenemos para instalar el teléfono fijo. Como he dicho la primera opción es la más limpia de todas y la digamos más profesional, ya que lo haremos configurando un teléfono IP con los datos SIP de Movistar. El teléfono IP se conectará directamente a nuestro router principal y configuraremos los datos SIP que son usuario, contraseña y servidor. Para eso pues necesitamos un teléfono IP o una app como Zoiper, tener los datos SIP de Movistar, acceso a internet y configurar correctamente el servidor SIP en el teléfono. Estos datos SIP de Movistar no siempre son fáciles de conseguir y si los quieres conseguir llamando por teléfono a Movistar no te los van a dar. Esto es lo que he podido investigar. Si acaso te los van a proporcionar en el foro de ayuda de Movistar, pero yo los he estado recopilando y como hay muchos datos que son genéricos de la compañía, te los dejo en el artículo que está abajo en la descripción. No los pongo aquí en el vídeo porque si algún día algún dato de estos cambia, en el blog me será mucho más fácil de actualizar. Vamos a ver ahora la segunda opción que tenemos de tener el teléfono con una ONT libre. La segunda opción es utilizando un switch justo después de la ONT. En este caso la ONT se conecta a un pequeño switch y allí salen dos cables. Uno hacia nuestro router principal para internet y otro hacia el router de Movistar que únicamente vamos a utilizar para la telefonía. En este caso vamos a entrar a la configuración del router de Movistar. Nos vamos a venir aquí al menú y vamos a entrar a configuración avanzada. Le vamos a dar en aceptar. Y lo primero que vamos a hacer es bajar abajo de todo. Y vamos a hacer un backup. Vamos a hacer una copia de seguridad de la configuración de nuestro router. Aquí tenemos para hacer el backup y aquí tenemos para restaurar. A lo que queremos es hacer un backup. Le damos aquí. Y se va a guardar este archivo de configuración en nuestro equipo. ¿Qué? Tendremos que guardar bien. Bien, vamos a darle en guardar. En este caso a mí me dice descargar. No me lo descarga directamente. Por seguridad le doy en descargar. Una vez tenemos hecho esto, venimos aquí arriba. IP interface. Le vamos a dar IPv4 address. Vamos a entrar en este número de aquí que vemos que tiene un enlace. Y aquí vamos a cambiar la IP de nuestro router de Movistar. Porque, por ejemplo, si yo ahora instalo este, este coincidiría con el mío que tengo en la ONT. Y como no quiero esto, pues aquí lo cambiamos. Podríamos poner, por ejemplo, 2.1. Y así ya no coincidiría el router de Movistar con el, en este caso, con la ONT. Una vez hayamos hecho esto, le damos en aplicar, que yo ahora no lo voy a hacer. Y aquí en el navegador ya no entraríamos por el punto 1.1, sino que entraríamos por el punto 2.1. Esto lo tenemos que tener presente. Nos tendríamos que volver a loguear en el router. Y una vez estemos dentro del router, vamos aquí a Bridging. Una vez estamos dentro de Bridging, aquí tenemos el Internet One y el IPTV One que tenemos que desactivar. Nos vamos a quedar solo con el Voice y con el LAN. El LAN no lo vamos a quitar porque si no, no podríamos entrar a la configuración del router. Después lo que voy a hacer, aquí vamos a ver dos opciones que tenemos. Este lo voy a desactivar. Para ello, entro en el número, que hay un enlace. Y lo voy a desactivar. Le vamos a dar en aplicar. Aquí sí lo voy a hacer. Y como vemos, ya me pone desactivado. Otra opción que tenemos es eliminar la línea. Por ejemplo, el IPTV One, vamos a ver cómo eliminarla. Seleccionamos aquí y le damos a Adel. Y como vemos, ya ha desaparecido. Después tenemos las dos opciones, o desactivar o eliminar. Vamos a mantener activados, como digo, el Voice One y el LAN. También, si quitamos el LAN, no vamos a poder acceder a la configuración del router. Así que es importante mantenerlo también. Bueno, ya hemos visto cómo configurar el router de Movistar para poner un switch. Y que el router de Movistar únicamente tenga el servicio de voz activado. Después vamos a ver el tercer caso. Y para el tercer caso, también vamos a utilizar el router de Movistar. Y vamos a hacer exactamente la misma configuración que hemos visto ahora. Así que tú, tanto si utilizas el segundo caso como el tercero, tendrás que entrar a la configuración de Movistar y hacer exactamente lo que hemos visto ahora. Vamos a ver cuál es esta tercera opción que tenemos y con la que no tendremos que comprar absolutamente nada. En esta tercera opción, lo que vamos a hacer es volver a conectar la ONT directamente al router principal que tenemos. En mi caso, pues un ASUS. Y en uno de los puertos LAN del router principal que tengo ahora, del ASUS, voy a conectar el router de Movistar. Que únicamente gestionará la telefonía. Y todo esto con la configuración que hemos visto hasta ahora. Ahora, en el segundo caso y en el tercero, cuando tengamos conectado ya el router de Movistar para el servicio de telefonía, pues vamos a conectar exactamente el mismo teléfono que teníamos ahora. Y con todo esto ya tendría que funcionar. Así hemos visto que con el primer caso, claro, tenemos el gasto de tener que comprar el teléfono IP. En el segundo caso tenemos el gasto de comprar un Switch, a no ser que tengamos alguno en casa. Ahora, ojito, con el Switch que pongamos, no vamos a poner uno de viejo. Y esto nos podría limitar la velocidad a toda nuestra red. Recordemos que la red principal va a pasar por este Switch. Y después tiene que ser un Switch con las capacidades que tengamos contratadas de velocidad. Digamos, si tenemos, por ejemplo, un Gigabyte contratado, no vamos a poner un Switch que sea únicamente de 100 Megabytes. Entonces, pues, tenemos que poner un Switch de acorde a la configuración que deseemos en el router principal. Y con el tercer caso, que vamos a conectar el antiguo router de Movistar al router principal, no vamos a tener ningún tipo de gasto. Así que, bueno, aquí tenéis las tres opciones. Y que cada uno, pues, escoja la que más le convenga o la que más le guste. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.